Es tiempo de recibir al doctor Yacu Pérez, vamos a dar la bienvenida, vamos a conversar con él. Doctor Pérez, buenos días, desde la matriz de Televisentro, le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg. Espero que la semana sea positiva y el mes también, doctor Pérez, ¿cómo estamos? Buenos días, un abrazo a cada uno de ustedes y también una linda semana para todos. Una buena semana y buen mes, doctor Pérez. El CNE solo dio paso al recuento de 31 actas de las 27.767 solicitadas por ustedes. ¿Qué acciones se va a tomar frente a esto? Sí, en realidad el Consejo Nacional Electoral se burla de los ecuatorianos, no solamente de nosotros. Cuando solicitamos ese recurso de objeción, adjuntando 20.000 actas con inconsistencias, no fue fácil conseguir 20.000 actas. Solo la impresión nos tomó casi tres días y encontrarles aquellas irregularidades, anomalías, fue durísimo. Y después de que hayamos presentado 20.000 actas con tanto esfuerzo, que nos den paso 31, primero fue una bofetada que nos dieron. Segundo, abren las 31 actas con las urnas y solamente en las 31 actas recuperamos 612 votos. Si con 31 actas recuperamos 612, imagínese usted cuántos miles o cientos de miles de votos recuperaríamos si se abrirían las 20.000 actas. Doctor Pérez, una consulta, pero el CNE, ¿qué dice de las 20.000 restantes actas? ¿Por qué no las abren? ¿Por qué no aprobaron el contenido que usted ha pedido? Dicen que cuando no pasa más del 1% de las anomalías, de las sumatorias o de las restas, o de una falla en las operaciones matemáticas, ¿qué es válido? Me explico. Si yo tengo, más bien, si en una junta receptora hay 300 votos, pero los universitarios, los profesionales que conformaban una junta receptora del voto, en vez de sumar 300 han sumado 297. Pasa eso, porque no rebasa del 1% del margen de error. Pero si ahí se perjudica en cada junta electoral o en cada acta, si son casi 40.000 actas, se perjudica con 3 votos. Estamos hablando 40.000 por 3. 120.000 votos que estarían en juego. Y el señor Guillermo Lazo a mí me rebasa con apenas, dicen que me rebasa con 32.800. Si nosotros recuperaríamos en eso, prácticamente estamos en la segunda vuelta. Y de largo, de largo, porque además el fraude no solamente es en el conteo, sino también son en las urnas. Porque ¿qué pasaron con los votos en blanco? ¿Qué pasaron con las papeletas de algunos ciudadanos que se abstuvieron, que no fueron a sufragar? Muy probablemente esas fueron llenadas. Y la única manera de comprobar o de descartar que fueron llenadas es abriendo las urnas. Y sumado eso al sistema informático, en donde tienen algoritmos que se pueden manipular. Ahora, doctor Pérez, si bien es cierto lo que usted nos está indicando, ¿qué acciones se van a tomar? Porque vemos que el CNE de las 27.767 solo dio paso a 31. Bueno, usted dice que hay inconsistencias, hay fallas. Frente a eso, ¿cuál es la segunda acción? Bueno, el CNE dice 27.000, no son, o sea, tenemos que decir la verdad. El CNE confunde fojas con actas. Fojas es una hoja, básicamente, que están en las dos caras. Esos son 27.000 fojas. Pero en realidad nosotros presentamos con precisión aritmética 20.050 actas. De las 20.050 actas, ellos dieron paso solamente que se abran 31. Y las restantes dejaron porque dicen que son válidas. ¿Cómo van a ser válidas cuando no se saben sumar? Así se equivoque un número, un número. Si son 350 electores, tiene que haber 350 votos. Si son 250, tienen que ser 250. No pueden decir ni 250, ni 252, ni 253. Tiene que ser, por eso las matemáticas son precisas. Entonces, 2 más 2, 4. No pueden ser, cuando se suma 2 más 2, no pueden ser ni 5, ni 3, ni 6. Tienen que ser 4. Bueno, pero teniendo esta negativa, doctor Pérez, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿A dónde va para seguir empujando esta impugnación? Hoy presentaremos un recurso subjetivo de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí será la última instancia que nos quede. Y tenemos muchas esperanzas ahí, porque hay jurisprudencia. Desde 1% se hablaba de la duda razonable en algunos cantones. Me parece que era manta. Hay jurisprudencia sobre este tema. Y se dispuso la apertura de las urnas. Aquí, si se aperturarían las urnas de las 24 provincias, cambia totalmente el tablero electoral. Si solamente se aperturarían las 20.050 actas que presentamos con inconsistencias, también cambia totalmente el tablero electoral. Es decir, aquí el Tribunal Contencioso Electoral tiene la oportunidad histórica de transparentar la información. Y la única manera de transparentar la información es aperturando las urnas para contar voto a voto y eso cotejar con las actas que están registradas. Y también tiene la posibilidad del Tribunal Contencioso Electoral de disponer que se le permita hacer una auditoría al sistema informático por parte de la Contraloría, al CNE. Y también que la Fiscalía General de la Nación pueda realizar, pueda cumplir con el pedido que hace la Fiscalía y que le autoriza el juez para que se realice el peritaje forense al sistema informático. ¿Por qué se niegan? ¿Por qué no quieren que hagan el peritaje al sistema informático? No será tal vez porque ese mismo sistema informático viene del correísmo donde el señor Juan Pablo Pozo manejaba a diestra y siniestra el sistema informático y que no ha sido cambiado y que es el mismo para poder migrar votos de un candidato para otros candidatos. Nosotros ya habíamos denunciado esto, que ahora se confirmó que en algunas actas o algunas juntas receptoras los votos de Yacu Pérez se fueron al que está al ladito, al vecino. Se fueron donde el candidato César Montúfal y otros se fueron donde el candidato Giovanni Andrade. Eso justamente ahora se acaba de confirmar cuando estos dos candidatos pierden votos y nosotros ganamos. Y en algunos casos igualmente nosotros recuperamos con creces. Algunos pierden 100 votos, 50 votos, 200 votos. En cambio nosotros en estas 31 apenas ganamos 612, pero para cualquier persona está clarísimo. Además, algo que es muy importante conocer. Quizás no todos somos matemáticos, yo mismo no lo soy, no soy estadista. Pero las personas conocen, los técnicos en matemáticas, los estadistas conocen que pasado el 30% del universo de votos la tendencia se mantiene. Pasado el 40% ya no es posible cambiar. Eso ya no se cambia, ya no se puede modificar. Y nosotros no es que pasamos del 40% del universo de votos. El 97%, cuando estuvo en el 97%, nosotros seguíamos segundos. Por eso decíamos, es imposible que la tendencia cambie, imposible. En matemáticas es imposible. Es decir, 10 más 10 es 20. Es imposible que sea 21. Ahora, doctor Pérez, el tiempo juega en contra también de sus impugnaciones, porque el Tribunal Contencioso Electoral tiene que tener un periodo para hacer la evaluación de todo lo que usted está presentando. Y si no lo realicen los términos adecuados, pues la segunda vuelta ya proclamada tendría que seguir su rumbo. Bueno, está proclamada los resultados, pero al estar impugnada nuestra ejecutoría de términos estrictamente jurídicos, solamente para poder dar en firme ya una decisión, tiene que estar ejecutoriada la resolución del Consejo Nacional Electoral. La proclamación de los resultados se dio dentro de los plazos previstos, incumpliendo, violándose todo el proceso como nosotros habíamos pedido. No se dio, se faltó a la palabra cuando llegamos a un acuerdo con el señor candidato Guillermo Lazo. Por eso, lastimosamente, él violó su palabra, no honró los acuerdos, el Consejo Nacional Electoral también se lavó las manos en presencia del acuerdo que se hizo de la misión de la OEA, pero nada de eso sirvió. Se burlaron de los ecuatorianos, hizo la proclamación de los resultados, pero a esos resultados nosotros presentamos el recurso de objeción ante el CNE. El CNE, al haber dado solamente paso a 31 actas que se abran, entonces hoy tenemos el recurso, hoy podemos interponer el recurso subjetivo de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral y el Contencioso Electoral aspiramos, tenemos la viva fe, la esperanza de que mande a reabrirse las urnas. Cuando se abre las urnas, veremos la olla de grillos. Será espantoso las cifras que encontremos allá, por eso es que el Consejo Nacional Electoral se porfiaron con su necedad de no abrir y no abrir y no abrir, porque saben que ahí está la trama. Usted ha dicho que aquí hay un fraude, de todo lo que nos está indicando, y ha llamado a la resistencia pacífica. ¿Cómo se hace una resistencia pacífica cuando la Eco Runari también ha llamado en cambio a un paro nacional? Bueno, yo tengo que respetar las decisiones que tome la Eco Runari o que tome la Conaisia o que tome Pachacuti. Yo he sido siempre partidario de hacer una reclamación, una resistencia en el plano jurídico, en el plano legal, con movilizaciones, como hemos hecho los otros días. El pueblo de Quito estuvo, bueno, no el pueblo en realidad, sino algunos que dicen ya representar al pueblo de Quito temerosos que nosotros vamos a ir con palos, con llantas a incendiar. Pero el viernes ya tuvieron problemas con la policía. El día viernes ya hubo roces también con la policía. Entiendo que hubo algo de eso, hubieron infiltrados. Nosotros logramos a tiempo a sacar a las personas que estaban adrede haciendo violencia hacia afuera. Pero también muchos están indignados. Es la indignación que sienten nuestros adherentes, nuestros simpatizantes, y no solamente los simpatizantes de Pachacuti. El pueblo se va cada vez más contagiando y el Consejo Nacional Electoral está ilegitimado. No tiene ningún respaldo, no tiene ninguna confianza. Su credibilidad está por los suelos, por la cantidad de fracaso tras fracaso, de errores tras errores, que muchos ya no son errores, sino son horrores. Y yo me permito incluso decir, por eso mis hermanos asambleístas presentaron una denuncia penal en la Fiscalía contra el Consejo Nacional Electoral, porque ahí ya no es un error, ahí es dolo. El dolo es la manifiesta intención de causar un daño en perjuicio de otro, y ese dolo está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como un delito, el delito de fraude electoral, y ese delito tiene que ser investigado. Entonces, nosotros venimos realizando una reclamación en términos legales, en términos jurídicos, en términos pacíficos, pero quien en realidad este rato está con toda la agresión es el Consejo Nacional Electoral, que es una vil burla que de 20.050 actas disponga a abrirse 31. Eso es, pero cuando el niño que está con un hambre increíble, darle un vaso de Coca-Cola y con eso contentar, eso no puede ser. ¿Y usted apoya al paro presentado por la Ecorunari, por más de que diga que usted es un hombre que va con el derecho, que prefiere una resistencia pacífica, pero en cambio sus adeptos de movimientos indígenas están tomando otras posturas? ¿Usted les apoya a ellos? Es la indignación que tienen los hermanos de la Ecorunari, de las bases de todas las provincias, que ya cansados de ver que no tenemos ninguna respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral, que no se procede en ley, en derecho, a hacer lo que nosotros pedimos. La gente está extremadamente indignada. Yo mismo cuando estuve en Quito caminando, cuando hicimos desde Loja hasta Quito la caminata, me decían, pero ya es hora, ya ustedes bloqueen las carreteras, tómense las sedes de las 24 provincias donde hay los Consejos Nacional Electorales, ya sí pacíficamente no van a llegar la ciudadanía, nos decía. Pero decían, no, tenemos que agotar las instancias legales, vamos a llegar a Quito. Igual, cuando llegamos a Quito, ¿qué esperan, dice, para tomarse Quito? Y digo, no, esa no era nuestra propuesta. Nuestra propuesta es debatir, pelear en términos jurídicos, sociales, pero si las organizaciones sociales como la Ecorunari y otros empiezan a tomar decisiones más firmes, yo no puedo, no tengo, yo no soy presidente de Ecorunari este rato para decir que convoquemos a un Consejo Ampliado y no repensemos, lo reconsideremos. Yo respeto profundamente las decisiones de ellos, pero nuestra pelea, hoy mismo vamos a irnos aquí, estoy en Cuenca, voy a salir ya mismo para hacer esta deducción jurídica ante el TC, para ver con última instancia que ojalá el TC sea la luz que al final nos permita devolvernos la calma, la tranquilidad a los ecuatorianos. No va a haber paz sin justicia. O sea, mientras haya injusticias, mientras haya fraudes, mientras haya corrupción, el pueblo se va a levantarse y por eso es mejor detenerlo a tiempo. Y yo siempre insisto, no va a haber democracia sin transparencia. Y la única manera de transparentar el proceso electoral es abriéndose las urnas, recontrando voto a voto en las urnas y eso comparar con las actas. Ahí vamos a saber si a pesar de eso yo no recupero los votos, seré el primero en reconocer de que no pasé y hasta felicitar a los candidatos que han pasado la segunda vuelta. Pero mientras eso no suceda, va a quedar ya no solamente la duda razonable, sino es el fraude. Y la única manera de desvirtuar el fraude la tiene el Consejo Nacional Electoral. Desde hoy será el TC en la que puedan ellos ordenar, disponer la reapertura de las urnas y de esa manera transparentar la información para la tranquilidad a los ecuatorianos. Le hago una pregunta rápida, doctor Pérez. Sin duda el crecimiento electoral que tuvo Pachacútic de pasar del 5% a un 20% se debe mucho a la candidatura suya que ha logrado captar a otro tipo de electorado. ¿Cómo están sus relaciones con la dirigencia indígena, con los dirigentes Diza y Vargas? Con ellos no hemos podido conversar estos días, pero con el resto de la dirigencia. En el movimiento indígena hay muchos dirigentes. Primero los de base, segundo de las grandes organizaciones regionales, como es la CONAICE, la Confederación de los Pueblos Indígenas de la Costa, la Confederación de los Pueblos de la Nacional Quichua del Ecuador, la Icuarrunari, de Pachacuti, tenemos las mejores relaciones. Pero además de eso, estamos en absoluta coordinación con otros sectores, los transportistas, los maestros, los jóvenes universitarios, el Frente Unitario de los Trabajadores, muchos gremios de profesionales, de médicos, de economistas, de abogados, los ambientalistas que han visto con enorme expectativa esta posibilidad de que entremos nosotros a la presidencia de la República y cambiar el rumbo de la historia, es decir, sustituir a tanta corrupción por honestidad, sustituir el extractivismo por la ecología, sustituir la prepotencia por ser un gobierno demócrata. Vamos por allá y creo que eso es lo que caló y, como usted bien dice, ese crecimiento es indudable ser la segunda fuerza política del país, tener ya no cinco asambleístas, sino tener 27 asambleístas, en vez de tener una asambleísta mujer, hoy tenemos 10 asambleístas mujeres y cada vez más que vaya un crecimiento de una visión feminista, de una visión ecologista, ambientalista, animalista, de una visión intercultural, de respeto, respeto a los derechos, a las libertades, creo que es una luz que cada vez más, no es, reitero, la luz de Yacu Pérez. Todo este despojo no lo están haciendo a Yacu Pérez, lo están haciendo a los ecuatorianos que confiaron en este proyecto y que de seguro van a seguir confiando porque somos la nueva cara de la izquierda en América Latina. Doctor Pérez, veremos qué dice el Tribunal Contencioso Electoral, mandarle un abrazo grande a usted y que la semana y el mes sea positivo. Un lindo día, un abrazo, gracias. Lo propio, gracias al doctor Yacu Pérez, candidato presidencial por Pachacuti, conversando justamente de las impugnaciones que se tiene frente al conteo que ha solicitado. Una pausa aquí y ya venimos.